¿Qué es lo que me permite compartir con los demás? Me parece mucho Amanece, que no es poco, porque es tanto Amanecer que esa frase me encanta y en homenaje también a aquella película de José Luis Cuerda que me pareció genial. Y luego hay otra que me gusta mucho que es hablar por hablar, porque parece una expresión un poco banal y Unamuno lo dice en una de sus obras, dice que cuando la gente empieza hablando por hablar parece que va a hablar sin decir nada y si tú dejas que siga probablemente acabe diciendo una de sus verdades. El español es una lengua con más de mil años de historia y lo mejor es que aprendas el español, que aprendas podrás entenderte con cualquiera.